Iniciamos la mirada por el mundo en los Estados Unidos, pues el Senado aprobó la mayor reforma fiscal de los últimos 30 años, en lo que constituye la primera victoria legislativa de Donald Trump. Según los demócratas, el recorte de impuestos únicamente beneficiará a los más ricos del país y aumentará el déficit fiscal. Se trata de la mayor bajada de impuestos en Estados Unidos desde la era Reagan. Lo más destacado es el recorte de la tasa a las empresas, el llamado impuesto de sociedades, que baja del 35% actual al 21%. Los republicanos dicen que eso se va a traducir en más dinero en los bolsillos. Significa más crecimiento y mayores salarios para los estadounidenses y hará más competitivas a las empresas, aseguraba el senador republicano Ron Johnson, lo que ponen en duda los demócratas. Lo que se ha vendido como un milagro para la clase media hará ganar más dinero a los ricos. Informes independientes señalan que habrá recortes para la mayoría de los contribuyentes, pero para las rentas más bajas serán temporales, mientras que los más ricos se podrán beneficiar por más tiempo. Además, aumenta la exención del impuesto de sucesiones. Solo se pagará el fisco a partir de una herencia de 11 millones de dólares. Y ya no será obligatorio contratar un seguro médico. El riesgo será que personas jóvenes y sanas abandonen el mercado y aumenten las primas de salud para los demás. El recorte de impuestos hará que el Estado ingrese un billón con B y medio menos en la próxima década. ¿Y quién pagará esta factura? Los republicanos dicen que lo va a compensar el propio dinamismo de la economía, algo sin embargo que en la era Reagan no funcionó y que obligó finalmente a meter la tijera en el gasto público.